¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su canal de Tecno Hack Pro 2.0 Espero que hayan tenido un fabuloso día, un gran inicio de semana a pesar de las circunstancias que estamos pasando a nivel mundial Pero bueno, en esta ocasión te enseñaré a cómo hackear un juego Sí, este juego es sobre carreras, sobre autos, seguramente te gustará Este juego se llama Racing Fever, seguramente ya lo conocías, pero si no, lo conocerás dentro de poco Así que sin nada más que decir, comencemos Y bueno chicos, una vez iniciado ya este video, lo único que te voy a decir es que te animo y te invito a que te suscribas a mi canal Y que si este video te gusta, le des un fabuloso y un valioso me gusta Así que, te invito Pero bueno, ya para comenzar, ahora sí, vamos a entrar a nuestra Play Store para descargar este juego Si en tu caso no lo tienes, te dejaré abajo en la descripción el link para que tú lo puedas descargar gratis Bueno, en nuestro caso entraremos a la Play Store Ahí está y buscaremos este juego Racing Fever, ahí lo tenemos Y ahí está En mi caso yo ya la tengo instalada Pero te animo a instalarla si tú aún no la tienes instalada En mi caso, repito, ya la tengo Así que lo que voy a hacer es salirme de la Play Store Ok chicos, y una vez ya haberme salido de la Play Store Lo único que voy a hacer es entrar al juego Ok chicos, como pueden ver ya estamos ahí dentro del juego Así que, como ustedes pueden notar Tengo 5000 monedas, son las que el juego te da de inicio Para que tú cuando comiences a jugar, pues empieces a ganar más dinero Y no comiences desde cero Bueno, ahí tengo 5000 monedas Así que lo que vamos a hacer es Irnos ahí donde dice más Eso nos llevará directamente a la tienda para comprar monedas Así que le daremos ahí Exactamente, y ahí Encontraremos las monedas que podemos comprar En este caso, pues Le daremos ahí Ok chicos, y ustedes notarán Pues hay que pagar para que obtengamos esas monedas Pero, pues vaya, eso Hay que hacerlo a un lado Y, pues ahora te voy a enseñar cómo hacer este hack Como vemos, pues solamente tenemos 5000 monedas Así que lo que vamos a hacer es salirnos del juego Nos salimos completamente Ok chicos, una vez ya Ya estando aquí en la página principal Lo único que vamos a hacer es entrar a Lucky Patcher En un video anterior ya te había dejado el link Para que tú pudieras descargar esta aplicación Que es sumamente completa Así que lo que vamos a hacer es entrar a esa aplicación Entramos Esperamos a que cargue Ok, y ahí está el juego Le vamos a dar Y vamos a Poner menú de parches Crear APK modificado Y vamos a elegir la cuarta opción Le damos en recopilar Y esperamos a que esto se complete Ok chicos Y una vez ya finalizado todo este proceso Les va a aparecer esto Las dos primeras opciones están correctamente Así que este hack Si se pudo hacer con éxito Así que vamos a ir Ahí donde dice Ir al archivo Desinstalar e instalar Le damos en aceptar Y esperamos a que se instale esta aplicación Ok, una vez Ya hecho todo esto Le vamos a dar en finalizado Y nos vamos a salir De aquí Ok chicos Ahora una vez instalada ya Vamos a entrar Al juego Ok, ya entramos Y nos vamos a ir a la tienda Ok chicos Ya estando ya en la tienda Lo único que vamos a hacer es Elegir la opción que queramos En este caso yo elegiré La opción más alta de dinero Ok, nos aparecerá esto Lo único que vamos a hacer es En darle aquí Aceptar Y ustedes pueden ver chicos Que el dinero Sube y sube Y como ustedes pueden notar chicos Ya tenemos una gran cantidad de monedas Si El hack funcionó a la perfección Así que tú puedes disfrutar de este juego Por mucho tiempo Sin que te aburras Puedes comprar autos Comprar mejoras Ya teniendo monedas infinitas Puedes hacer lo que tú quieras En este juego Y lo mejor de todo Y lo mejor de todo es que pesa Muy poco Y lo puedes andar trayendo En tu dispositivo Android Y bueno ya para finalizar este video Chicos A todos los que me siguen Quiero hacer referencia Que subí una Una información El cual Contiene que subiré un video Un video nuevo El cual Tú puedes obtener Un juego de fútbol Tal vez ya lo conoces Es el PES Pero en esta ocasión Ese será el año 2011 Sé que ya es un poco viejito Esta versión De este juego de fútbol Pero Sea Viejitos o actualizados Nos siguen encantando a muchos Y eso No me lo van a negar Este juego Lo podrás obtener Directamente De aplicación Porque este juego Si funciona Pero solo con emuladores Algunos si funcionan Pero a veces traen errores A veces se traba el juego No funciona correctamente Etcétera Pero En ese video Que te explicaré Pues El juego Ya lo tendrás directamente Ya sin ningún error Y podrás divertirte Por mucho tiempo Y lo mejor de todo Es que pesa muchísimo menos Muchísimo menos Y cuando suba el video Te vas a sorprender Pero Para que suba este video Este Este video que Hemos transmitido De Rising Fever Tiene que llegar a 50 visitas Y 30 likes Así que Si ustedes quieren Que suba el video De como tú puedes obtener El PES 2011 Pues Invita a tus amigos A que se suscriban A mi canal A que le den like Pero también Muéstrales Que contenido Ofrezco A todos ustedes No solamente Son juegos Hackeados Sino también Aplicaciones Que muy pronto Subiré videos De ellas Así que Ya lo saben chicos 50 vistas Y 30 likes Y 25 suscriptores Así que Chicos Con esto Doy finalizado Este video Así que Hasta la próxima Adiós